Hoy los jóvenes cuentan con más oportunidades para que su primer empleo sea digno y bien remunerado, a pesar de no contar con la tan exigida experiencia laboral. A través de sus ferias de empleo, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad lleva a todas las regiones de Veracruz una amplia y variada oferta dirigida a quienes concluirán en próximos días sus estudios universitarios. Así lo explicó Doreny Cayetano, titular de esta dependencia. También trabajamos muy de cerca con las personas que están a punto de egresar para buscar un empleo, es decir, no solo trabajamos con la gente que ya está buscando un empleo, sino con la gente que eventualmente va a buscar un empleo para desarrollar sus habilidades. De esta forma, el actual gobierno de la Cuarta Transformación en el Estado atiende una demanda que por años expresó la juventud y que poco fue escuchada. Orientarles a las juventudes siempre va a ser un tinte de orgullo porque a nosotros en esta generación pues a lo mejor no nos atendieron tanto las políticas públicas de gobiernos neoliberales y por eso es que estamos tan empeñadas las personas de la Secretaría en atender a este sector tan importante que son las juventudes. El martes 20 se realizará una Feria del Empleo en el Auditorio de la Plaza Municipal de Tampico Alto, el 21 de junio en las instalaciones del Mural de la Cultura Totonaca en Papantla y el 11 de julio en la explanada del Ayuntamiento de Alto Lucero. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.